¡Suscríbete! Quiero, encontrar a esa mujer que yo soñaba que me hiciera feliz Quiero gritar, que todos sepan que te amo nada más a ti, a ti Gracias mi amor, por ser tan linda, por darme nada más amor y amor Me haces feliz, porque me amas como yo, a ti, a ti, a ti ¡Qué gran amor el que siento hoy! Eres la dueña de mi corazón Quiero llorar de felicidad, es lo mejor que me puede pasar Siempre soñé con tanto amor, me arrodillo ante ti, te doy gracias Señor Por ser muy feliz, por tenerte a ti, mi amor ¡Qué gran amor el que siento hoy! Eres la dueña de mi corazón No quiero llorar de felicidad, es lo mejor que me puede pasar Siempre soñé con tanto amor, me arrodillo ante ti, te doy gracias Señor Por ser muy feliz, por ser muy feliz, por tenerte a ti, mi amor ¡Qué gran amor el que siento hoy! Eres la dueña de mi corazón No quiero llorar de mi corazón, no quiero llorar de felicidad, es lo mejor que me puede pasar Siempre soñé con tanto amor, me arrodillo ante ti, te doy gracias Señor Por ser muy feliz, por tenerte a ti, mi amor Antes de que te marches, déjame decirte que te amo No te la doble Hoy, antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Esas noches contigo No voy a olvidarlas Disfrute de tus celos Ternura y pasión La manera sutil en que a mí te entregabas Con caricias y besos Haciendo el amor Y aunque ahora te encuentres con otra persona Sé muy bien que tampoco me vas a olvidar Míntele Pues estando a mi lado En aquellas noches Compartiendo mi cama Te enseñé a amar Míntele Hazle creer que lo amas Que no pueda darse cuenta Que tus caricias son falsas Míntele Que no sospeche el pasado Y lo feliz que tú eras Cuando estabas a mi lado Y en que ahora te encuentres Si eres con otra persona Sé muy bien que tampoco me vas a olvidar Pues estando a mi lado En aquellas noches Compartiendo mi cama Te enseñé a amar Míntele Hazle creer que lo amas Que no pueda darse cuenta Que tus caricias son falsas Míntele No sospeche el pasado Y lo feliz que tú eras Cuando estabas a mi lado Míntele 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 Hazle creer que lo amas Que no pueda darse cuenta Que no pueda darse cuenta Que tus caricias son falsas Míntele 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 Míntele